Mi nombre es Félix Navarro Rodríguez, nací el 10 de julio de 1953 en el pueblo de Perico en la provincia de Matanzas. Casi toda mi vida la he desarrollado aquí, con excepción de 11 años y medio que me desenvolví como profesor en las escuelas en el campo en la isla de Pinos. Regresé hacia la provincia de Matanzas nuevamente en julio de 1988 y continué elaborando en las escuelas de esta provincia. Pero mi actividad opositora tiene su inicio el día 14 de diciembre de 1992 en que siendo director de la escuela secundaria básica de este pueblo de Perico, fui hecho prisionero cuando estaba colocando carteles en contra del gobierno en esa noche de apagones.